E-Q, 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 Alfa, 1, Romero, Charlie, 1, separación, Yankee, Oscar, Alfa, Q, R, Z E-Q, Alfa, 4, Golf, Charlie, Juliet E-Q, Alfa, 4, Charlie, Juliet Sí, buenas tardes, repito, son tres letras, E-Q, Alfa, 4, Golf, Charlie, Juliet E-Q, Alfa, 4, Golf, Charlie, Juliet, 5, 9 5, 9, 7, 3, gracias E-Q, Alfa, 3, Sierra, E-Q, E-Q, Alfa, 3, Sierra, E-Q, 5, 9 Buenas tardes, 5, 9, también, me queda tarde, se queda poco, agafía, de estar bien esta tarde Venga, que te quedes con sus contactos Muchas gracias, 7, 3 Secure, Secure, E-Q, Alfa, 1, Romero, Charlie, India, Separación, Yankee, Oscar, Alfa, Q, R, Z Era un pato Lucas, ese Italia, kilo, uno, Guatemala, Puerto Rico, Guatemala Italia, kilo, ¿eh? Italia, kilo, uno, Golf, Papa, Golf Italia, India, kilo, uno, Golf, Papa, Golf Golf, Papa, Golf 5, 9 5, 9 Este habla español perfectamente Dile, recuerdos de Miguel, que está aquí también 5, 9 Recuerdos de Miguel Eco, Charlie, uno Delta, Juliet, que está por aquí Hasta la próxima, gracias, chao, chao Para la saca Secure, Secure, E-Q, Alfa, 1, Romero, Charlie, India, Separación, Yankee, Oscar, Alfa, Q, R, Z Florida, fort, golf, Papa, Bravo Fostrad 4, Golf Fostrad 4, Golf, Papa Bravo Fostrad 4, Golf, Papa Bravo Fostrad 4, Golf, Papa Bravo, 5-9 Thank you, 73 Echo Alpha 3, repite por favor que se meten más en medio Echo Alpha 3, Echo Víctor Lima, 5-9 Muchas gracias Llama siempre, o sea que pasa que si no dices el CQ se te cuela Y nunca dices el indicativo, porque das el reporte, das el reporte, das el reporte y nunca das el indicativo Eh, casi todos los españoles se fueron hablando Y dicen, pues ¿cuál es el indicativo? Claro, claro, es absurdo Secure, Secure, Confawan, Romeo, Charlie, India, Separation, Yankee, Oscar, Alpha Echo Alpha 7, Echo Sierra, 5-9 Caballero Caballero no, señorita Me llamo Maite, Mike, Alpha, Yankee, Tango, Echo Lo que pasa es que no me lo hago fuerte 7, 3, gracias Echo Alpha 7, Juliet, Delta, Whisky, 5-9 Ok, 5-9 por Huelva, que tenga un día Muchas gracias, igualmente Aún lo he recibido, esto está mal Me metí a alguien que... Claro, pon lo que te digo Ponen eso, mira, si ponen eso y ahora te viene alguien a llamar Y tú no das el indicativo, lo mete con ese indicativo Porque piensa que es eso Pues siempre hay que dar el indicativo, siempre ¿Verdad? Seguido, Seguido, Eco Alpha 1, Romeo, Charlie, India, Separation, Yankee, Oscar, Alpha, QR, Seed Juanjo, mi nombre es Maite Mike, Alpha, Yankee, Tango, Echo Y a mi lado está Pablo Que tenemos indicativo personal cada uno Y bueno, estamos con el Radio Club Seguido, Corpo 1, Romeo, Charlie, India, Separation, Yankee, Oscar, Alpha Alquivo, Seed Gol, 3, Romeo, X-Ride, Quebec 5-9 9-America 2 Completio call, please Completio call, 9-America 2 ¿Kilo? A ver, si ya me llevo tu ordena ¿Y la que repita? Repeat, please, Mike 9-Alpha 2 9-Alpha 2, please Repeat Repeat Kilo, India 9-Alpha 2, Kilo, India 5-9 Thank you Thank you, Seed 3 Ahora se ve en tributo y se le oye perfectamente, ¿sabes? Era el de Murphy, tío No le des cuando llama y al final cuando se despide le oyes a tope ¡Hasta luego, Lucas! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¡No! Seed Pero di, que te escuchen Ok, Sierra Alfa 2 Ok, Sierra Alfa 2 Fostrot Oscar, Andreas, A, Invicto 17 Years Old, Merry Christmas Fave 9 CQ, CQ, Eco, Alpha 1, Romeo, Charlie, India Slash, Yankee, Oscar, Alpha Hotel, Alpha 7 Elfray, Lima Fave 9 Darle indicativo suyo Hotel, Alpha 7 Elfray, Lima Lazy, A, Invicto 17 Years Old, Merry Christmas Fave 9 Eco, Alpha 1, Romeo, Charlie, India Slash, Yankee, Oscar, Alpha Ending on Tango Ending on Tango Again, please, only Again, please, only Yankee, Tango, Five Standby, please, only Standby, please, only Yankee, Tango, Five Espera, que está hablando Yankee, Tango, Five Yankee, Tango, Five, ¿ok? Yankee, Tango, Five Ah, está hablando Ahora Yankee, Tango, Five Fostrot Delta Falman ahí Echo, Alpha 1, Romeo, Charlie, India Slash, Yankee, Oscar, Alpha Te das cuenta como cuando dices que Standby y tal se caigan todos Ya, que tal Ya, 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 ya Llama T-T-T-E-Q, E-R Radio Charlie, India Slash, Yankee, Oscar, Alpha India, Kilo, P- Por, Delta Delta Italia Eh, falso A los italianeros nos puedes hablar en español, ¿eh? Echo, Alpha 1, Romeo, Charlie, India Slash, Yankee, Oscar, Alpha Romeo Kilo 7 Charlie Fabe 9 Delta Uniform 3 Eco India Kilo Es Italia India Uniform 3 Eco India Kilo Fabe 9 Ya decía yo, hostia, Filipinas Podría ser, pero se llama Rafael Yankee Tango Yankee Tango One Tango, Fabe 9 Delta Lima 5 Kilo Bravo Tango Fabe 9 Sierra Papa 3 Sierra Fostro Sierra Fabe 9 Delta Lima 6 Bravo Eco Fabe 9 Uniform Yankee 5 India Sierra Fabe 9 Delta Fostro 0 United México Uniform 8 Uniform 8 Uniform 8 Yankee Oscar Alba Sierra Papa 9 Delta Lima Yankee, Fabe 9 Fabe 9 El Dinón Kilo 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 Favenen Mike, mi nombre es Victor, 17 años Favenen, Merry Christmas Yankee Unifor 7, Bravo, Charly, Delta Favenen 73, Happy New Year, y vas a pedir QRX 73, Happy New Year, QRX 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 The Young Lady The Young Lady The Young Lady Delta Charly 2, Charly Lima Delta Charly 2, Charly Lima, is correct? Dile, what is your name, please? What is your name, please? Ah, Claudia Ok, Claudia, my name is Victor, 17 years old My location is nowhere but fame Favenen, Merry Christmas Amazing, increíble 17 años Thank you, I'm taking part in Jonas of the Earth 73, T Echo Alpha One Echo Alpha One Romeo Charly India Slash Yankee Oscar Alpha ¿Cómo se lee eso? Slash A ver, Delta Lima Slash Oscar Echo Again Delta Lima Slash Oscar Echo Again Delta India Slash Portable Delta Lima Slash Delta Lima Slash Oscar Echo Seven Radio Delta India Slash Portable Favenen United 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 Unifor Sierra Eight Unifor Estra y Favenen Unifor Estra y Favenen Unifor Estra y Favenen Unifor Estra y Favenen Se le habla mal Pues se habla bien tradicional Se habla bien Porque tenemos la antena al revés Tenemos la antena bien de para la espalda ¿Sabes? Llamas, llama atrás Seguro, seguro, esbo alfa, van, rollo salindia, slas, yanke, hasta alfa. Italia Whisky 6. Italia Whisky 6. Egen, repite yo el call. Egen, repite yo el call. Papá Lima Yankees, corre. Papá Lima Yankees, corre. Ahora te voy a decir una cosa, ya verás. Justo, justo. Justo, justo. India Whisky 6. Papá Lima Yankees. Happy New Year. ¿Sabes qué pasa? Que el tío da solamente la primera parte de la indicación. Lo escuchamos bien. Y luego lo haces repetir, bajas las condiciones y no lo escuchas. Lo fácil es decir el indicativo completo. Don't stop, get it, get it. We are your captains and it's steady with some gravity. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Feel good. Feel good.